Este día 15 de agosto recordamos el nacimiento, la vida y la trayectoria de Janice Roll. Nació el 15 de agosto de 1931, falleció el 17 de octubre del año 2003. Janice Roll fue una actriz estadounidense, nacida en Norwood, Ohio. Su carrera incluye teatro, trabajo en televisión y cine. Entre sus actuaciones, los roles de película que se destacaron fueron Emily Stewart en The Chase, Virginia en Goodbye, My Fancy Willie en Three Women de Robert Alban, y la periodista Kay Neumann en el thriller político de Costa Gavras, Missing, la marca ex amante de Burland Custer en The Swimmer, y la madre de Kevin Costner en la película de ciclismo American Flyers. Roll se casó tres veces con M. Richard Nash, con Robert Towne y Ben Gazara. Ella murió de una hemorragia cerebral a la edad de 72 años en la ciudad de Nueva York. La última película en la que apareció Janice fue La Carrera de la Vida de 1985, y su última aparición en televisión fue en el género de ciencia ficción The Ray Bradbury Theatre de 1985 en 1992. Ciencia ficción a comedia, a retratar mujeres sueltas, a interpretar a mujeres fuertes. Janice Ruhl cubría todo el espectro de las emociones y la vida humana. Esto fue Parte de la Vida y la Historia de Janice Ruhl, recordando este día, 15 de agosto, la fecha de su nacimiento.